Bienvenidos sean a las misiones de la semana 3 Una de las primeras misiones nos dice que tenemos que trasladarnos 500 metros en tren Hay otra misión que nos dice que tenemos que hacer daño con el escudo balístico Entonces son 200 de daño, amiguito Ahí está la distancia recorrida en tren, perfecto Y nos llevamos la misión completada Otra misión de la semana 3 nos va a pedir que ayudemos a eliminar a 3 jefes Para eso, oh, ya me he visto, ven acá Ahí está la misión del escudo balístico, la completamos Eliminamos al primer jefe que tenemos aquí Una misión de la semana 3 nos va a pedir que hagamos daño a enemigos con rifles de asalto Hola amiguito, ¿cómo estás? Vengo a hacer una misión que es hacer daño con rifles de asalto Que también se puede hacer con los jefes Va, uno más y listo, con eso tendremos nuestra misión completada Otra misión de la semana 3 nos va a pedir que abramos cajas registradoras o estas cajas fuerte Ah, mira, nada más me ha faltado una caja de estas registradoras La tomamos y con eso nos llevamos todas las misiones de la semana 3 ¡Gracias! ¡Gracias!